Música Pues entrando al mapa de Lubonia Y comenzamos ya con la lluvia Al parecer alguien ya pasó por aquí Vamos a encontrar un pueblito Me viene spawneado cerca de aquí, no sé dónde estoy, obviamente Así que vamos a ver qué Un coche Seguramente no funcione No, por alguna razón no me deja coger Nada Vamos a coger esto de momento Por si acaso No hay unos zombies Ah, sí señor Esto es un raincoat que no creo que sirva Porque aún no está implementado Pero vamos a probar a verla A ver si es que Esto está perfecto Nos hemos encontrado un gancho para pesca Varios zombies ahí Un gorrito Gente, al parecer el rinco funciona ahora Una lata de comida Porque en cuanto me lo puse dejó de Dejó de afectarme el agua Muchos zombies Este zombie tiene una mochila Vamos a putearlo aquí Mira, hay una fuente ahí Gracias 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 Al menos eso creía yo Pero no, sigue estando igual Tarda más en vendarse creo Al parecer Uh, mira Perfecto Mejor Nada más Ya tenemos un cuchillo ahí Perfectísimo Como he dicho No sé ni dónde estoy gente No tengo ni idea de Dónde estamos Así que yo creo que vamos a tener que buscar Seguir uno de estos caminos A ver si nos llegásemos a ir a un lugar mejor Vamos a ver un poco más de agua Está bastante chula La ambientación que tiene aquí Vamos a hacer esto de una vez Vamos a dotear bien esto Si encontramos algún arma O algo que le sirva O algo que le sirva O algo que le sirva Bien Bien No, un zombie Esa es una de las cosas que va a tener este mapa Que va a haber muchísima lluvia Eso lo habían dicho Las cosas que estaban comentando el otro día De que iba a haber bastante Bastante Uff, un cargador Lluvia en el mapa Aún no lo sé por qué Pero bueno Creo que había cambiado la mochila verde A ver si se hizo naranja Bueno Oh, está perfecto Nos va a servir para desinfectar agua Otra cosa que noto Es que hay como mucho más zombies Y otra cosa, gente Mira, por ejemplo Este coche Este coche sí que es Este Esto no es Se ven los coches así Pero se pueden quitar Las ruedas Para ponérselo Es uno de los De los features Que Que han metido ahora en el juego Mapa de turista What? Me viene un puto zombie Esto me viene Magnífico Bien, a ver si podemos Mirar el mapa Con calma A ver ¿Dónde estaré yo? Supuestamente Supuestamente Nosotros siempre Spawneamos En los pueblos del norte Esos Los spawns ahora Aquí en Lubonia Eso no sé Si estoy yo por aquí En algún mapa de estos Bueno No te dice Donde estoy parado Quizás sea aquí Bueno, no lo sé Pero bueno Vamos a dejarnos el mapita Vamos a seguir muteando Es muy bonito Obviamente parecido a Chernarus No exactamente Pero Parecido Al menos comida Tenemos Una brújula Nos vendría bien Una brújula Ahora sí Nos vendría de puta madre Voy a regresar A la carretera principal No sé si seguir Hacia el puente ese O Hacia el otro lado Vamos a ir para acá En el puente Y el río En el puente Y el río A menos que esté aquí En Brenna Pero no hay un cruce Pero que parece un punto De control militar Gente Vale, estoy Estoy apuntando hacia el norte Pero ahí es el El sur Vale, sur es hacia abajo Norte 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 Es allá Vale, perfecto Entonces para acá Es el sur Tengo un mp5 Un mp5 Oh my god Si tenía la mochila Es que me la he puesto Aquí Vale, sí Así me lo llevo Oye, es un puntito De control Es un control militar Aquí esto Bueno, pues no hay nada Pero bueno Vale Vale Tarnoff Hacia la izquierda Zapata Disco A la izquierda Brenna A la derecha Ok, perfecto 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 Ok Vamos a meter aquí A matar este cabrón Ok So Brenna A tres kilómetros A la derecha Vamos a ver Hasta el sur Brenna 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 Vale Brenna Está A la derecha Tres kilómetros Entonces yo tengo que estar Yo spawné aquí En Crista He venido hacia acá Crucé el río Y estoy aquí Aquí estoy En este puntito Aquí Entonces Brenna Para ir a tres kilómetros Sobotka Acá Entonces si sigo recto Llegaré a este A este Punto Y creo que esto es una base militar Esto es una base militar Sí Sigo derecho Derecho Y aquí Yo estaba aquí En Glinisca Vale De puta madre Sigo por aquí Llego aquí al bosque Vale 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 Uff Pues nada mal Nada mal Nada mal En ese bosque ahí arriba Hay una base militar Vamos a ir ahí Llegaré a este Uff, la escopeta de doble cañón Sí, señor Sí, señor MP5 Vamos a meterle aquí La escopeta Buenísimo Bien Es un edificio de chapas rojas Vale, norte Noreste Tengo que asegurarme, gente Estas casitas de aquí Creo que fueron las primeras No sé si hay algún lago ahí Estoy yendo hacia el norte Esperen un segundo No, porque se apren a mi derecha Oh, mierda No, no, no Estoy en Calembrori Estoy viniendo hacia acá Estoy en Calembrori Vale, sí Estoy aquí, gente Estoy en Calembrori Y si sigo por aquí Este es el edificio que se ve aquí a lo lejos Que viene siendo el edificio este de chapas rojas Y aquí sería otro Esta es una base militar Esta de aquí también es base militar Vale, entonces estoy aquí Y si giro a mi derecha Donde está el edificio de chapas rojas Por aquí Y salgo por allá Perfecto Bien, sí Esta es la carretera que debo de seguir Perfecto Y salgo por allá Uh, un barracón Ese es un área militar pequeña Varas de 9 milímetros Ven aquí, ven aquí Y ahora se está dañando a mí Me da los mismos huecos Así que no Granada de humo Un cable Wow Esto es un zombie cerrado Ah, pues no hay nada Ah, pues no hay nada Bien Al menos me ha dado 9 balas Para el SKS Se dañan las latas ahora Con Golpear a los zombies Qué potada, eh Pero bueno, al menos ya tenemos un rifle Y Ya sabemos más o menos por dónde vamos No está mal Una mira cobra ahí Vamos a ver cuál funciona mejor Yeah Sí, al sur Vale Vale, perfecto Bien Bien Tenemos que bajar hacia esta carretera Y subir O sea, a la izquierda No habría más Dos barracones No, no No, no No, no No, no No me revisaré si hay otro barracón Pero no creo Creo que era el único No Tiro al blanco Bueno No, si no Bueno El SKS con 9 balas Ya Ya salió Las paredes pintadas De camuflaje Como antes Genial Oh my god Aquí hay más barracones Este es otro barracón Pero este es un área militar Ah, el cargador de M4 de los pequeños de 10 balas Genial A ver si me lo llamo No 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 Sí que estamos en lo correcto, gente Es toda una área militar esta zona Me refiero a revisar esta casa Más que nada por comida y cosillas Perfecto ¿Vieron eso el trueno? Vuelven los tronos a Beyzete Genial, genial, genial Esto me está gustando Pues si no lo saben Antiguamente había tronos en Beyzete Porque todas las actualizaciones Los han quitado Y ahora pues Los acaban de volver a A meter Lo cual eso va a ser brutal Porque antes cuando había una tormenta Y querías atacar a alguien dentro de una casa Casi no se escuchaban los pasos Pues eso está Oh mierda, estoy perdiendo vida gente Casi no se escuchaban Casi no se escuchaban Perfecto Perfecto Podemos pescar y todo Solo tenemos que craftear la La caña de pescar Vamos a bloquear esto Vamos a bloquear esto Por cierto Por cierto He metido un servidor que está en alto Así que Las posibilidades de encontrarnos a alguien Ahorita van a ser bastante altas Escopeta de doble cañón Impresionante 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 Es brutal el clima Me voy a salir a lootear esto Me voy a salir a lootear esto rápido No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brutal! ¡Gracias! Es un edificio de arma 3 Bueno, está claro, están metiendo todo... Este mapa es de arma 3, simplemente lo pasaron al DayZ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! Es que me llevan las botas por si se vienen a romper estas Al menos tengo unas más Todo esto parece una área militar, ¿eh? Todo ... ... ... ... ... ... ... y hasta aquí termina con la ejecución voy a desconectar simplemente quería grabar un poquito de lo que viene siendo el mapa de Lugonia y esto ya sería un directillo para mostrarles más del mapa y bueno, hasta luego gente chao chao